hola que bienvenidos una vez más a un vídeo del canal el dojo de sani y como es la costumbre te voy a traer el vídeo semanal de precios de mercado recuerda que puedes apoyarme dejando lo que es tu like también suscribiéndote si aún no lo haces y activando la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo contenido dicho esto vamos con el intro curiosamente la semana pasada empezamos con muchas cartas relacionados con el arquetipo de los sprites ya sea para apoyar o también para contrarrestar los en la forma de saide pero curiosamente en esta semana ahora la torna se ha volteado y estamos viendo muchos muchos naipes que se están buscando para contrarrestar o apoyar a los tiros vamos a comenzar el vídeo con más change to o el cambio de máscara número 2 debido a que se está empezando a utilizar como una contramedida en el mirror match recuerden que el tirolamen es un mazo que necesita muchísimo el cementerio para poder estar generando recursos tomen en cuenta que las chicas de las tirolamen necesitan necesaria enviarse al cementerio por el efecto de alguna carta para poder fusionarse desde ahí usando también materiales del campo o de la misma mano para atraer a una nueva criatura por lo que más change to se convierte en una alternativa bastante práctica ya que puedes traer a lo que sería el elemental hero o el masquet hero dark cloud que tiene un efecto tipo macro cosmos para poder evitar que se tenga acceso al cementerio y recuerden también que este monstruo tiene la capacidad de removerle una carta al oponente cuando se roba una carta o se agrega una de ellas por lo que pues este naipe es bastante práctico y que como te lo he mencionado se utiliza bastante para el mirror match de dos tirolamen para lo que son los precios deja informarte que afortunadamente este naipe ya cuenta con tres versiones la mayoría son recientes no tienen más de 10 años la primera es la versión común de el estructura de hero strike que nos salió originalmente esta versión actualmente cuesta 44 pesos con 77 centavos o lo que vienen siendo dos dólares con 67 centavos con un cambio de el 23.4 por ciento también tenemos la versión gold rare premium gold infinite gold que a menos en mi opinión no me gusta pero pues que es a gusto de cada quien esta versión actualmente cuesta 54 pesos cerrados o lo que vienen siendo tres dólares con 22 centavos y su cambio ha sido del 36.44 por ciento también tenemos la última versión o la versión más reciente que actualmente es la de ghost from the past que es una versión ultra rara se está cotizando en un precio de 86 pesos con 53 centavos o lo que viene a ser su equivalente en 5 dólares con 16 centavos y vaya que esta versión si ha tenido un cambio bastante fuerte es el 131 puntos de 39 por ciento tirolamen es una opción bastante buena para contrarrestar a plantarle cara al spray y recuerden que el tirolamen aún no se encuentra al máximo potencial porque aún le falta el soporte de darwin más más aparte las cartas decisión que vienen en noviembre por lo que éste más o se convierte en una inversión a futuro usar más change to le da una opción de jugar con lo que es el cementerio del oponente para que no tenga acceso a él ya que simplemente sacrificamos una fusión de activo de oscuridad para invocar altar déjame en la caja de comentarios si tú ya te enfrentaste a un de spray o lo que fue un de tirolamen en la semana pasada y dinos cómo te fue contra ellos dicho esto vamos con la carta número 2 nuestra segunda cara también es una ip que se relaciona mucho con el arquetipo de los tiros lament ya que actualmente se está buscando bastante debido a sus efectos de hecho si ustedes vieron mi deck profile que subí el jueves recordar que uso este nike debido a la capacidad que tiene para buscar la polimerización y también por ser monstruo de tipo aqua y que es más que otra cosa un sustituto de material de fusión como ya se debe imaginar me estoy refiriendo a king of the swamp ya que este monstruo nos permite ir rápidamente por la polimerización del deck a la mano para empezar a tener alrededor pues o a lo que viene siendo cualquier fusión de los tiros lament también al ser un monstruo de tipo aqua nos permite invocar a la fusión de tres monstruos de el tiros lament haciéndolo más sencillo y también tener un acceso rápido al milenium ice restrict que nos se convierte en un monstruo anti-handraps por así decirlo pero también una de las utilidades que tiene si tú usas cuando la variante con los despia es que puede tomar el nombre de fallen of albas en la mano campo o cementerio podemos mandarla para buscar la polimeración y ya posteriormente activamos nuestra plan de fusión para que tome el nombre de fallen of albas y poder tener más recursos en el cementerio déjame informarte que para lo que son los precios de el king of the swamp vaya que ha subido muchísimo durante la semana actualmente tenemos o al menos tomamos cuatro versiones de este nike pues que ya tiene muchísimo tiempo que salió tenemos la versión super rare de fusion en force se está cotizando en un precio de 321 pesos con 64 centavos que vaya que es muy muy caro para hacer una carta que hace unos cuantos meses no vale nada también tenemos lo que es su equivalente en dólares que viene siendo de 19.18 por ciento su cambio ha sido del 65.77 por ciento un cambio más o menos aceptable también tenemos la versión común de legendary textos se está cotizando en un precio de 252 pesos con 72 centavos por lo que vienen siendo 15 dólares con 7 centavos con un cambio de el 216 puntos 60 por ciento también puedes irte por la versión original aunque ella tiene una paja reza la cual es la versión rare de ancient sanctuary que salió a mediados del 2004-2005 se cotiza en un precio de 292 pesos con tres centavos o su equivalente en 17 dólares con 42 centavos su cambio ha sido del 73.33 por ciento también tenemos una versión común la cual es la versión del legendary collection 3 el jubi mega war que es el legendary collection de el cero de calcos que se le hace ya unos 5 o 6 años si mal no recuerdo se cotiza actualmente en un precio de 290 pesos con 95 centavos o su equivalente en 17 dólares con 35 centavos su cambio ha sido de el 171 punto 40 y 94 por ciento king of the swamp te habilita muchas jugadas te permite ir por la poligración es un monstruo que se puede mezclar bastante bien con los tirodamen y más que otra cosa con las variantes de los despia te da bastantes ventajas como yo lo he explicado en mi de profile por lo que obviamente al ser un monstruo con muchas habilidades benéficas para tu arquetipo o lo que es tu mazo y también por ser un monstruo por así decirlo escaso tiende a subir bastante aunque sinceramente opino que ha subido muchísimo más de lo que yo hubiera esperado déjame en la caja de comentarios en cuanto has visto el king of the swamp en tu localidad crees que este monstruo merece una nueva reimpresión crees que es la carta que necesitaba el trillamen para hacer un de competitivo te leo y vamos con la carta número 3 increíblemente esta carta que estás que acabas de ver en el panel no es para el formato edison ni mucho menos para el formato code no es para el formato avanzado los sprites son muchos muy poderosos tienen una capacidad muy grande de hacer un spam y dejar un campo bastante establecido con pegadores pero una de sus debilidades es que son muchos de muy bajo ataque por lo que los monstruos o las barajas anti meta están empezando a buscar opciones para que ni siquiera puedan ser invocados directamente al campo hay un monstruo que cumple bastante bien esta función y que curiosamente no lo había visto desde el formato de entidad como una opción de saider en este caso me estoy refiriendo al tiger king o el king tiger one el king tiger one who este monstruo es tiene un efecto continuo el cual es que cualquier monstruo con 1400 puntos de ataque o menos es invocado de forma normal va a ser destruido inmediatamente curiosamente prácticamente los de la menú pero mejor perdón lo que son los sprites no alcanzan dicho ataque al menos en los monstruos de el main deck por lo que con tener este monstruo en el campo estás teniendo al menos un turno para poder juntar recursos y tratar de defenderlo con todo lo que puedas porque recuerda que el oponente también puede jugar infinitim permanence para negar su efecto y tratar de hacer su spam por lo que el king tiger one who se convierte en esa carta anti meta que está prácticamente hecha de medida para vencer al sprite para lo que son los precios este monstruo si bien tiene varias reimpresiones a lo largo de los años también muchas de ellas no están en buenas condiciones porque la mayoría del tiempo se les consideraba como una carta del montón pero ahora empieza a subir y que se considera como una carta tec interesante para los sidex tenemos la versión común de tarpekin into que actualmente se cotiza en un precio de 82 pesos con 51 centavos o lo que viene siendo 4 dólares con 92 centavos con un cambio de el 26.48 por ciento un cambio bastante sencillo porque pues realmente este monstruo no tiene una versión foie tal también tenemos la versión común del battle pack epic town que salió hace ya unos 8 o 9 años esta versión se cotiza actualmente en un precio de 71 pesos con 61 centavos o lo que vienen siendo 4 dólares con 27 centavos su cambio así solamente del 1.43 por ciento un cambio relativamente imperceptible pero pues no deja de ir a la alza también tenemos la versión original de paraón y guardia que salió hace ya 18 años durante 2004 perdón durante el 2003 así ya casi 20 años esta versión rara se cotiza en un precio de 129 pesos con 3 centavos por lo que vienen siendo 7 dólares con 70 centavos con un cambio de el 7.24 por ciento nada mal también tenemos la versión para decirlo más fue el que tiene que esta versión estar fue el raro del patín pack epic town esta versión se cotiza en un precio de 93 pesos con 24 centavos o su equivalente de 9 perdón de 5 dólares con 56 centavos con un cambio de el 54.87 por ciento el quintal guanjo como se los he mencionado es una opción práctica o bastante interesante para contrarrestar a el mazo de los sprites siempre cuando tu deck no se contraponga con el ataque que te está pidiendo este monstruo para poder estar jugando alrededor de ellos por lo que sería una muy buena opción para los mazos el lich ya que ellos realmente no ocupan tanto el hacer invocaciones tan rápido y si bien los las trampas pueden ser estrellas por el efecto de este monstruo la verdad ya teniendo lo que es el golden door en el campo y con lo que es un tiger king wahu estamos teniendo la mayor cantidad de presión posible para el oponente déjame en la caja de comentarios si tú recordabas la existencia de este monstruo o si tú apenas lo estás conociendo con este vídeo dicho esto vamos con la siguiente carta no es siguiente carta es una opción tec para los mazos tirlame que de hecho lo mencioné en mi vídeo de el tec profile de este arquetipo ya que la fusion deployment empieza a subir fusion de poema prácticamente se puede convertir en una emergencia y teleport ya sea de el fallen of albas o lo que es el tirlame reino heart ya que pues simplemente como costo vamos a estar revelando una fusión y podemos invocar a cualquiera de estos dos monstruos dependiendo de lo que la situación por lo general vamos a invocar al reino heart para hacer full is full a un tirlame y tener rápidamente a una fusión ya que la fusión de poema nos está encerrando a solamente invocar fusiones realmente en este no hay ningún problema porque nuestro extra de que es de color morado la mayoría de las ocasiones por lo que se convierte en esa carta que pueda destrabar tu deck en cierta manera si empezaste con una mano o también si invocaste al fallen of albas y si tu pone tiene una fusión un síncron o un exit puedes hacer sus efectos de hacer super poli y llevarte a algún monstruo del oponente para invocar al famoso miro ya y tener a un monstruo que va a estar removiendo algo entre cada dos turnos pero también con la opción de buscarte algo durante la en phase por lo que el físico de poema se convierte en una carta que es bastante bueno déjame informarte que para lo que son los precios el aficion de poema tienen actualmente tres versiones la primera es la versión super rare de el structure de cyberstrike que fue la en la cajita donde salió la reimpresión de la infinite impermanence en versión super rara actualmente se puede ser en un precio de 25 pesos con 66 centavos o su equivalente en 1.53 dólares con un cambio de el 26.45 por ciento también tenemos la versión prismáticos fuerte el 2021 team of ancient battles que fue la que yo tengo actualmente para mí de profile se está cotizando en un precio de 50 pesos con 14 estavos o lo que viene siendo dos dólares con 99 centavos con un cambio de el 11.57 por ciento y tenemos la versión original la cual es la versión ultra fuerte esterno de code que recuerden que es la expansión donde salió el access control esta versión ultra rara precisamente para la baja ha perdido 1.38 por ciento de lo que es su valor se cotiza en 71 pesos con 77 centavos o cuatro dólares con 28 centavos como pueden ver el fusión del premio puede ser una carta que podría jugar a uno oa dos o incluso si tú crees que ocupas mucha velocidad puedes jugarla a tres copias aunque yo sinceramente recomiendo más dos ya que es prácticamente estemos en esta cárcel convertido en un monstruo por lo que necesitas más opciones en cuanto a otro tipo de efectos en tus cartas mágicas o de trampa pero no está de más tener con lo que es una activación de esta carta mágica una carta de fusión que te va a agregar a otro monstruo de relamen prácticamente gratuito es gratis y también con la posibilidad de que si tu oponeta fue contra el link porque no invocar al falen o falbas y hacer al albalen a tuf déjame en la caja de comentarios tú que piensas acerca de esta carta crees que es una carta muy buena crees que solamente es algo de humo te leo y vemos ahora así con la última carta ya para acabar con el vídeo déjame informarte que con la salida de power of the elements ha salido soportes y verso para un arquetipo que en su momento si mal recuerdo fue en la expansión de mystic fighters se pensó que pudiera haber hecho algo en el tsg ya que pues no sé que no logró hacer algo pero quedó muy en el olvido pero ya con nuestra nueva expansión salió simplemente una carta que hace que el arquetipo pueda ser muchísimo más jugable que antes o que también se pueda convertir en soportes y verso en general ya que puede usarse en más como el salón el co-talker me estoy refiriendo a los matmec ya con la salida del matmec circular se empieza a buscar muchas opciones para volver a jugar este arquetipo ya que pues muchos jugadores se quedaron con la base debido a que invirtieron mucho pensando que el mazo aquí en este lado del mundo iba a lograr algún resultado aceptable pero como ya sabemos no lo logró pero ya con la salida del matmec circular otra vez se empieza la esperanza de que logre algo en este lado del mundo si bien el matmec circular se convierte en una carta muy útil actualmente es muy reciente y existen muchas copias por lo que se empieza a buscar otros maipas que son complementarios para la estrategia y esta semana tenemos que el lo que es el primate alberba time o lo que viene siendo el exit del arquetipo se está buscando bastante por lo general si bien solamente se usa con dos materiales porque el deck busca ser mucho más rápido sus efectos son bastante valios ya que dependiendo del número de materiales que tú vas a desacoplar puede ganar ese cierto efecto puede ya sea agregar una carta madmec del deck a la mano podemos agregar un monstruo de nivel 4 del deck a la mano con 3 o si desacoplamos 4 podemos agregar una carta mágica o de atrapa del deck a la mano por lo general como usted había mencionado vamos solamente por una carta madmec del deck a la mano para poder estar extendiendo nuestros combos y llegar al final con el madmec sigma con la carta de equipo para intentar hacer un oteca lo que hace que este monstruo sea uno de los maipas más buscados durante la semana dejame informarte que para lo que son los precios este monstruo sólo tiene dos versiones la primera es la versión ultra rare de cause for the past the second hunting que esta versión sinceramente a mí no me gusta pero pues la represión se está cotizando actualmente en un precio de 22 pesos con 97 centavos o su equivalente en un dólar con 37 centavos un cambio de el 39.80 por ciento podemos considerar que es un cambio bastante bueno pero el naipa sigue siendo barato también tenemos la versión original de secret word de mystic fighters que se le hace unos dos años tres años más o menos se cotiza actualmente en un precio de 282 pesos con 7 centavos o su equivalente en 16.82 dólares con un cambio que ahora sí es bastante fuerte que es del ciento punto de 104.37 por ciento durante la semana ya con la salida oficial de power of the elements el precio de este naipa se duplicó ya que pues a la mayoría le gusta la versión original que tiene este madmec ya que la versión de gold series muchas veces llega a maltratar o se daña por sí solas y jugar por lo que este monstruo es rápidamente buscado para estar extendiendo lo que son nuestros combos y puede llegar a lo que es la fase final con el siglo y bueno cuando terminamos un vídeo más de precios del mercado espero que te haya gustado espero que te haya servido algo de la información que te he mostrado en este contenido también recuerda que si has conocido por primera vez alguna carta por favor te invito a que me lo dejes en la caja de cubanteros ya que eso significa que mi contenido de poco a poco te sirve para poder conocer mucho más a profundidad lo que es este deporte también de nuevo te pido que apoyes al canal con lo que es tu like en este vídeo suscribiéndote activando la campanita de notificaciones afortunadamente y gracias a lo que es tu apoyo ya llegamos a la cantidad de los 2000 seguidores pero si aún nos queda algo de tiempo podemos hacer un poco más avariciosos y llegar a la meta de los 2500 por lo que amablemente te pido que puedas recomendarme a más gente para que el proyecto siga creciendo también recuerda que durante los viernes en la noche a las 10 de la noche específicamente en el tiempo del centro de méxico tenemos nuestros streamings donde podemos estar jugando en diversas plataformas como aliado pro, dwellingbook, el nexus o master duel pero también y últimamente pasado nos echamos una plática con suscriptores para que nos cuenten algunas vivencias o hablar directamente de alguno de los temas que les dejo en el apartado de comunidad del canal de este mano te agradezco mucho tiempo que me dejaste para ver este vídeo y recuerda que la práctica hace el campeón y en el de julia sanjee se hace mucho mejor hasta luego y y y y y y y y Gracias.